Música También sacaron estos glosses que se llaman Lip Out Loud ahí se lee y este es el VIP color VIP y como pueden ver es un reflejo precioso, precioso como en tonos morados, púrpuras morados, púrpuras, padrísimo tiene brillos iridescentes es este de ahí ahí es este aquí este y huelen huelen dulce huelen a dulce muy rico duran mucho tiempo y están geniales yo la verdad estoy fascinada también compré este este que se llama F.I.L ahí se lee este ya no tiene brillo ya no tiene glitter es como un brillito ligero pero aún así da un poquito de color muy bonito muy muy cremoso es este de aquí vean que bonito está luego está este que este se llama BFF ahí se lee BFF 104 y este es como un como un color cereza ahí se ve es el tercero este de aquí huelen todos casi a lo mismo como a como a sandía y luego tenemos este que es G2G ahí se lee y este es como un tono morado bueno no morado como un rosa como un rosa magenta muy intenso y es este de aquí ok también últimamente compré estos glosses de Milani que son los super glossy tubes estos dos son glitter y este es un gloss con color voy a enseñarles este porque está como para morirse del color está hermoso este color se llama pink punch y es este de aquí es este rosa fuertísimo fuertísimo es este es el pink punch muy muy bonito luego está este que es el golden splash y este nada más es como brillo dorado ahí está mucho brillo y este es brillo como entre plateado y naranja este es el último este de aquí y bueno pues están increíbles los colores este ojalá puedan conseguir sobre todo Jordana venden en toda la república eso no creo que no hay problema acaban de salir nuevos productos bueno ok para no hacer otro video voy a enseñarles los pigmentos que sacó Jordana últimamente va a ir mezclado con este video es de Jordana sacaron nuevos pigmentos bueno no tenían creo me parece pero la marca de Jordana estaba como muy apagada ya no sé si muchas sepan pero Jordana era creó la marca Incolor para otros artículos como más juveniles y todo y descuidaron mucho la marca lo que es Jordana entonces ahorita salieron con los glosses que les enseñé y estos pigmentos y son una cosa de no creerse la verdad este pigmento se llama Black Tux Black Tux y este es un pigmento no negro es no 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 parece chapopote esta cosa o sea de lo intensa que es quiero que vean una pasada vean como queda y sin base chicas o sea es un negro intenso intenso yo nunca había visto un negro tan intenso como les digo yo tengo yo tengo la sombra de Jordana que se hace mil años que es la sombra negra que más más me gusta porque más pigmenta para mí este no me acuerdo cómo se llama esta sombra yo la quité la de poté y les voy a enseñar con este dedo con una pasada vean pero este el pigmento le gana o sea este de aquí es el pigmento y este de acá es la sombra y está una cosa de no creerse también está este que se llama Bay Blue Bay Blue y es un azul un azul cielo no turquesa pero es más azul y también pinta precioso no sé cuántos tonos hayan salido nuevos de hecho chequé la página y todavía no están vean sin sombra sin base súper intenso súper y este último que se llama Brownie Brownie y este es como un color como un café metalizado ahorita que lo vean con ese poquito voy a agarrarlo y es como un color cobre con mucho brillo este de ahí bueno el chiste es que están preciosos los tonos o sea de veras están están trayendo muchas cosas buenas chequen en sus tiendas de cosméticos que tengan ahí a la mano son cosméticos baratos así que económicos yo diría económicos son cosméticos económicos pero que vale mucho la pena este probar este tipo de alternativas chicas este salen muy bien y bueno pues es algo que no se van a arrepentir de adquirirlo bueno chicas esa es mi contestación para el video de Madeleine y Claudia y espero les vaya bien a todas chao